Igualmente hemos sido notificados por la ANI acerca de la escasez de recursos para la ejecución de la obra Catambuco Pasto. Nosotros pensamos que el gobierno nacional debe escuchar el clamor del pueblo nariñense e involucrar los recursos que se necesitan para el cumplimiento de este objetivo de tener la carretera. No puede ser que después de tantos años, después de que una carretera le han involucrado tantos recursos, hoy esta parte de Catambuco Pasto quede sin financiación.